Bueno, para muchos. Hace 10, 15 días que estamos abocados solamente al entrenamiento. Creemos que hemos hecho una mejoría y la oportunidad de poder mostrarnos un poco a nosotros cómo hemos crecido. Son los últimos dos juegos preparatorios para el inicio de la liga de la semana que viene. 10 partidos en total con los de Copa Argentina, más los 2, Amistoso de Libertad. ¿Está bien ese número antes de la competencia? Sí, es lo que más o menos habíamos pautado. Entre 10 y 11 hicimos 10 partidos de muy buen nivel, de buenos rivales. Así que estamos satisfechos con esta cantidad de partidos. Y creo que vamos a llegar en buenas condiciones, tanto físicas como basketballísticas, a lo importante que es cuando empieza la liga. Además es un buen espectáculo para la gente, teniendo en cuenta que va a ser con fines benéficos el partido de mañana. Sí, creo que no hemos encontrado mejor rival para un partido de beneficio. Viene el mejor jugador de la liga nacional, que es Leo Gutiérrez, que no se lo ve siempre por esta ciudad. Así que, bueno, Boca es el último campeón. Así que, bueno, ojalá que la gente acompañe en beneficio de estas dos entidades que realmente lo necesitan. Y bueno, un buen gesto de la dirigencia accionista para seguir con esta campaña solidaria que comenzó ya el año pasado. Y que para nuestro plantel es un orgullo poder ayudar, aunque sea un poco.